¿No? Observen, los vegetales al vapor son más suaves, dulces y son simplemente perfectos Así es niños y niñas, siempre deben comer vegetales Otro uso más del Flavor Wave Mr. T es que puedes recalentar tu pizza sin que se ablande ¿Qué estamos esperando tú? Transportistas piden disminución del precio del diésel Contingente apostado en cadera amenaza con trasladar manifestación a la capital de la república Haciendo un paro nacional, apoyando el paro nacional En el Día Internacional del Agua, se apaga a conocer que el vital líquido llega al 93% de la población Nuestra nación está administrar y preservar las aguas nacionales Un día de salario menos, es decir 2.000 pesos, para diputados que no asistieron a la pasada sesión del jueves Su artículo 35, fracción 2, señala como sanción el hecho del descuento 3 de cada 100 niños, no concluye la escuela, debido a situación económica, entre otros factores Donen 5.400 pollos de crianza, a pobladores de 22 comunidades del municipio de Zacatecas Con el fin de crear empresas familiares De manera casi simultánea, dos trailers se vuelcan, uno transportaba leche y otro envases de cerveza El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Nuna, afirma que las ejecuciones en Ciudad Juárez Bajaron un 70% desde que la Policía Federal duplicó su presencia en la entidad El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Armando Paredes, se pronunció en contra del paro de transportistas Asegura que el precio del diésel se encuentra igualado a los niveles internacionales El presidente Felipe Calderón asegura que para su administración es más importante conservar y proteger las plazas laborales El gobierno federal evitó en dos meses el despido de más de 160.000 trabajadores en el país Contagiada por el optimismo de los mercados globales tras el anuncio del plan de rescate bancario de Estados Unidos La Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia del 5.08%, la segunda más importante en el año Continúan las afectaciones en las inmediaciones del Centro Histórico por protesta de la Alianza Nacional del Transporte Multimodal Piden bajar a 6.10 el precio del litro del diésel Tiene un cuerpo de aluminio negro en plateado que se mueve gracias a 30 motores Se trata del robot HRP-4C que debutó sin ropa en la Semana de la Moda en Tokio Dos tripulantes del transbordador Discovery realizan tareas fuera de la Estación Espacial Internacional Se trata de la tercera caminata en el espacio Continúan las investigaciones sobre las causas del desplome de un adión de carga en Japón Miles de pasajeros afectados por la cancelación de decenas de vuelos Hola, buenos días y me gusta saludarte Perdón, suje de adelante No, tú adelante Me gusta saludarte, nos encontramos aquí en su espacio informativo a primera hora en esta mañana Muy agradable, hasta ya se siente un poquito de calor Amaneciendo más temprano y con un panorama informativo Esperamos que sea muy completo Suje, muy buenos días Muy buenos días, Rogelio Muy buenos días a ustedes que inician con nosotros y despiertan con nosotros Sobre todo porque se van a ir muy bien informados Muy bien informados a todas sus labores Y dentro de esta información que vamos a presentar Ya veíamos en nuestro avance informativo Hubo diferentes volcaduras, accidentes automovilísticos Incluso con saldo fatal el día de ayer Dos personas perdieron la vida Un accidente automovilístico Al parecer iban vividas en brevantes Volcaduras de dos trailers Uno transportaba leche y el otro enlaces de cerveza Y sobre estos accidentes en las carreteras de Zacatecas más adelante También tendremos los detalles sobre la detención de un presunto violador Un joven de tan solo 14 años de edad Es así como se da a conocer Los hechos se suscitaron en bracho cuando vecinos de la besa Escucharon gritos de auxilio reportando directamente a elementos de seguridad pública Lo ocurrido minutos más tarde Los elementos policíacos capturaron a los sospechosos en la calle de la Cruz de la colonia de Azorda Sin embargo, solo uno de ellos fue reconocido por la víctima Le tendremos los detalles Por otro lado, 15 entidades federativas, 15 estados Se fueron al plantón nacional de transportistas Incluyendo Zacatecas Plantón de más de 60 profesionales de transporte allá en Calera A menos se produce hasta la Ciudad de México Para exigir que se baje a 6 pesos con 10 centavos Sin embargo, la parte patronal a través de Coparmex dice que está el precio igual a los estándares internacionales También pide que se deroguen el impuesto YETU, mejor conocido como el impuesto de disminución de inseguridad Hay acuerdo a través de la Cámara Nacional de Transportistas Ellos no fueron a paro Un acuerdo a través de SST que se firmó el pasado domingo Pues así como se están viendo también estas manifestaciones en el DR Pues aquí las estamos viviendo Claro, en el Centro Histórico del Distrito Federal Aquí también vamos a conocer su postura Pues hay una desventaja terrible con esto del Tratado de Libre Comercio Muy difícilmente pueden ir y llevar todos sus productos a Estados Unidos Porque tienen una diferente normatividad Aquí, bueno, dentro de los apoyos que ofreció el gobierno federal a principios del año No contemplaba la disminución del diésel Y ellos dicen que se sienten ahogados ante esta crisis económica Imagínate, ya se está repercutiendo Ya se está sintiendo en los bolsillos, ¿no? Claro Hoy tenemos bastantes noticias e informaciones Incluso algunas lamentables Y José Manuel Barón las comparte con nosotros José Manuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días Pues efectivamente fallece el gran boxeador mexicano El ratón Macías el día de ayer También la controvertida muerte del luchador Abismo Negro Y la salida del técnico zacatecano Efraín Flores De la dirección técnica de la Chivas Rayadas del Guadalajara Que ayer por parte de la directiva de Chivas se hizo oficial También hablaremos esta mañana del triunfo de los tuzos de la UAS El día de ayer 2 por 0 en las secciones del fútbol de la segunda división Y estaremos hablando de lo que ocurrió también en la cuarta división Donde Río Grande vence al equipo Carlos Vega Villalba Y todo esto y mucho más esta mañana en Deportes aquí a primera hora Gracias José Manuel Barón más adelante Lamentablemente todos los detalles, ¿no? Sí, claro Vamos con más información esta mañana Los espectáculos Rebeca Virales nos ofrece también su panorama informativo para todos ustedes Rebeca, ¿cómo estás? Muy buenos días Un gusto compartir esta mañana contigo Y pues nos ofrece bastantes noticias Muy buenos días Uge y Rogelio También un gusto compartir con ustedes esta mañana toda la información de espectáculos Y así recibió pues este homenaje y el premio que le dio el Festival de Cine de Guadalajara A Gael García platicó con la prensa muy amable Y bueno, pues ahí de repente dice que muy contento de estar pues recibiendo estas cosas Estos premios por parte de sus paisanos Además se lo dedicó una persona muy especial También veremos y hablaremos de la boda de Paola Rojas Pues bueno, se veía muy bien Además de eso, muy contenta dice Ya tendrán hijos próximamente Y los líderes del norte Pues ingresaron a su página de internet Algunas canciones importantes de años atrás de ellos Y de la historia de México Estaremos hablando de esto más a detalle esta mañana aquí en la primera hora Tenemos mucha información de espectáculos Quédese con nosotros Claro que sí, Rebeca Más de adelante los detalles de esa boda Y se ve que fue en unas playas mexicanas muy bonitas Sí, con un jugo de la futbolista sagre, ¿verdad? Con sagre, exactamente Se ve de la pareja, bien Vamos con más información, se ve bonita pareja Vamos con la información del clima Pedro Madrigal, un gusto saludarte, Pedro ¿Qué tal? Muy buenos días, Rogelio Sugey Sean bienvenidos a Estetca de Sindonesa a través de su televisor Saludos a todos los compañeros que hacen posible la realización de este programa Y bueno, vamos directamente con la información Seguimos todavía hablando Ya van tres o cuatro días que continuamos hablando acerca del Frente de Fútbol número 39 Este está de manera estacionaria en la zona noroeste de la República Mexicana Compartiendo este fenómeno con Estados Unidos Este frente frío 39, que será el último de la estación Estará provocando lluvias ya muy, muy ligeritas En lo que es la zona noroeste de la República Mexicana Coahuila, Nuevo León, parte de Veracruz Y parte de los estados que colindan con el Golfo de México Para la parte central de la República Mexicana Incluyendo Zacatecas, cielos despejados Temperaturas de cálidas a calidosas para este día Ya los amaneceres, como les decíamos desde el día de ayer Empiezan a ser mucho más estables Nos encontramos entre 10 y 11 grados en tígrados esta mañana Una mañana muy agradable que continuará así el resto del día Más adelante les estarán dando presupuesto Las temperaturas con precisión máximas y mínimas Tanto para Zacatecas como para otros municipios Para que no se pierda detalle alguno aquí en la primera hora Pero mientras tanto regresamos con más información Con Rogelio y Sugei y yo a usted lo veo más adelante